Buenos días, Zona Campanet, empezamos ruta, metiéndonos hacia el Comellar de Safón de Sapega. Bueno, llegamos al Paz de Storrende en Carros. ¡Vamos! Bonito paso, ¿eh? Ahora volveremos al Paz de Storrende. Increíble zona. Apoteósico, ¿eh? Donde estamos. Al menos una vez en la vida hay que pasar por este sitio. Increíble. Comellar de Safón de Sapega. Llegamos a la fuente que da nombre al Comellar, Fond de Sapega, ¿eh? El terreno es maravilloso, ¿eh? Nuestra ruta seguirá. Dirección Paz de Envisterra. Veremos. Vamos. Vamos en busca del Pla de Sabasa. Increíble zona, ¿eh? Increíble zona. ¡Guau! Bueno, increíble, ¿eh? Fíjense... ¡Qué sendero! ¡Qué camino! ¡Guau! ¡Vamos! Increíble, ¿eh? Maravilloso. 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 ¿Visten, Vizquerra? Espectacular, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué lindo, eh! ¡Esto es increíble! ¡Increíble, eh! Ahí vemos a Pasqui acercándose al tramo más delicadete ¡Wow! Vamos a Pasqui superando el paso más delicado ¡Vamos! ¡Vaya pedazo de bosque! ¡Vamos, eh! Vamos a ver la ruta a ver qué tal se nos da ¡Uh! ¡Uh! Segunda fuente del día, Fondesamina que volveremos a pasar después si la ruta va como toca Zona muy bonita y bueno, vamos a ir en busca del torrent de Samina, ¿eh? Ya veremos ¡Volverán las hostilidades! Zona espectacular, ¿eh? y luego tendremos que volver a pasar si no vamos equivocados y vamos a buscar el torrent de Samina ¡Uh! Increíble, ¿eh? ¡Qué belleza! Lo estamos gozando, ¿eh? Bueno, entramos ya bueno, entramos ya en el torrent de Samina, ¿eh? veremos qué nos espera bueno, increíble la zona, ¿eh? con un caminito empedrado que se medio intuye, ¿eh? pegado al torrente ¡Vamos! 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 Ahora vendrá una grimpada veremos qué tal es pero de momento disfrutando muchísimo, ¿eh? ¡Fua! ¡Qué pasada! ¡Vamos! 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 Hemos salido del cauce del torrente nos metemos por aquí y vendrá una grimpada, ¿eh? ya veremos volvemos al torrente una vez más y bueno, la grimpada estará por allí y no sabemos dónde es bueno, bestial, ¿eh? entre la vegetación pas que ha grimpado por otro lado más difícil más expuesto ¡Increíble! ¡Uh! Bueno, totalmente ensangrentados ¡Increíble, eh! ¡Qué excursión! ¡Qué barbaridad! ¡Fua! ¡Vamos a ver, eh! ¡Vamos a ver, eh! ¡Vamos a ver! ¡Hay que llegar al Puig de Esbord! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Bueno, esta excursión está siendo un poco épica, ¿eh? Está siendo para recordar, ¿eh? Bueno, increíble, ¿eh? Torrentes a mina, última grimpada por aquí y venga, seguimos ¡Vamos! Bueno, estamos ya saliendo del torrente, hemos tomado la decisión no estamos seguros del todo si hay que subir ya pero ya nos vamos para arriba de por donde sea ¡Venga! ¡Vamos a verlo! ¡Bueno, increíble! ¡Vaya excursión! Un poquito salvaje ¡Venga! ¡Ahí está la cima! Un poquito más de grimpada Paz que ha visto un gusanito y nada ¡A por la cima, eh! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Torrent de esa mina! ¡Increíble! ¡Con grimpadas! ¡Destrepadas! ¡Vegetación! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Increíble, eh! ¡Nos queda poquito! ¡Ya con un poquito de hambre! ¡Habrá que comer arriba, eh! ¡Venga, vamos! ¡Increíble! ¡Buy test boy! ¡641 metros! ¡Ha costado un poco, eh! ¡Vos dos retes a mina! ¡Llevamos un poquito de sangre! ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¡Ha valido la pena! ¡Aquí radiografiando la serra! ¡Uh! ¡Uh! ¡Campanet queda un poquito lejos! ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! ¡Hay que llegar allí! ¡El coche está allí! ¡En la ermita San Miquel! ¡Uff! 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 ¡Dejamos la cima! ¡Hemos subido un poquito por este murete! ¡Vamos! Por aquí vamos descendiendo y nada, ahí abajo al Canelleta y la pista. ¡Vamos! ¡Ya hemos cerrado un círculo! En busca de atajos damos con un nuevo sendero pista. ¡Guau! ¡Dirección Campanet! Y llegamos otra vez al torrente, dirección Campanet. Bueno, ahora toca un poco de torrente, eh. Todavía quedan un poquito de hostilidades. Vamos a la presa. ¡Vamos! Bueno, ahí está la presa que hay que solventar por aquí, por su derecha. Una excursión que ha tenido de todo, eh. ¡Increíble! ¡Llegando a las Fonsufanes! ¡Una ruta a cinco estrellas! ¡Como la ama, aunque nos beberemos después! ¡Increíble! ¡Uuuuh! ¡Nos despedimos de esta zona mágica, eh, aunque esté sin brotar sus Fonsufanos! ¡Guau! Bueno, acabando una ruta magnífica, eh. Estamos a punto de llegar a la ermita San Miquel. ¡Guau! ¡Qué deleite! ¡Qué gozada! ¿Qué te ha parecido, Pasky? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Guau! 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 ¡Guau!